Oye, oye, ¿quieres ganarte el pase de batalla totalmente gratis? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita, vete a la tienda de Fortnite y pon el código MAKING en la tienda y apóyame y comenta tu ID muchas veces por los comentarios y te estaré regalando el pase de batalla totalmente gratis Pero antes de continuar con el vídeo, os quería enseñar esta página web donde vais a poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis El link lo tendréis justo abajo en la descripción Tenéis que dirigiros al apartado de Fortnite y luego donde pone pavos gratis Una vez dentro del apartado de pavos gratis tenéis que bajar hasta abajo del todo de la página y vais a tener un código que se irá recargando cada 30 minutos Además, eso no es todo, esta página regala pavos diarios a aquellas personas que se pasen más tiempo dentro de la página Es decir, aquellas personas que vayan abajo a la descripción y entren en el link y pasen más tiempo dentro de la página vais a poder conseguir muchos pavos para vuestra cuenta de Fortnite Os recomiendo ir ya de ya para poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo al canal Hoy os traigo chicos y chicas un vídeo de cómo conseguir el nuevo pack, ¿vale? El pack de inicio de cada temporada Este sería el nuevo pack de esta temporada La verdad está guay, ¿no? Está divertido Y bueno chicos, hoy os traigo un pedazo de vídeo de cómo conseguir este pedazo de pack totalmente gratis con sus pavos, con su pico, con su mochila y con su skin Así que chicos, quedaros hasta el final que hoy vais a ver cómo conseguir este pedazo de pack totalmente gratis Y sí chicos, para hacer este bug la verdad es muy sencillo Es un bug o truco como les queráis llamar Esto vamos a hacer para poder conseguir este pedazo de lote o pack totalmente gratis de inicio de temporada Y sí chicos, para empezar el primer paso quiero deciros que sigáis paso a paso Para que no os perdáis el bug, lo hagáis totalmente bien Para que funcione el bug que os llegue el pack a vuestra cuenta Así que chicos, vámonos con este pedazo de bug El primer paso chicos a seguir sería irnos aquí a las tres laditas, ¿no? Nos vamos a ajustes, ajustes, aquí estamos en ajuste Y en la nuecita donde pone legión de emparejamiento nos tenemos que poner en automático Quiero deciros chicos que esto sirve para todas las plataformas y para todas las legiones Entonces una vez puesto en automático le vamos a dar a aplicar Una vez chicos de haber puesto la región en automático Lo que tenemos que hacer es irnos a la tienda de objetos Y básicamente pues tenemos que irnos a donde está el pack Y básicamente tenemos que darle unas tres veces, ¿vale? Entramos una vez, dos y tres Una vez hecho tres veces lo único que tenemos que hacer después es irnos otra vez a las tres laditas Ajustes, aquí estamos en ajuste a las ruedecitas Y nos ponemos nuestra región, ¿vale? En este caso la mía es una vez dado a aplicar chicos Le vamos a volver, nos salimos Y una vez hecho esto vamos a tener que cliquear tres veces en el lot Ahí estamos tres veces, ¿vale? Después de haber cliqueado tres veces chicos Nos vamos a tener que ir a apoyar un creador y poner el código Makin, ¿vale? Una vez puesto el código Makin vamos a tener que seguir otro paso para poder llegar casi al final de este bug Porque este bug la verdad es muy cortito Y chicos con este código lo que estamos haciendo es bugear la tienda para que no lo dé total Chicos una vez después de haber puesto el código tenemos que darle al lote tres veces más, ¿vale? Ahí está, tres veces más Y luego chicos después de haber hecho esto tres veces tenemos que irnos a las tres laditas Nos vamos a dar a lo de cita y le vamos a dar a informar, ¿vale? Una vez en informal tenemos que irnos a informar sobre un jugador o un elor Le vamos a informar de un elor Le vamos para abajo, para abajo, para abajo Tienda, taquilla y sala Y en este apartado chicos tenemos que darle a no aparecer los objetos o pavos que comprar Le damos a ese apartado Le vamos a sacar captura y cliqueamos en este caso en el lote Entonces lo que tenemos que hacer le vamos a tener que dar otra vez A volver a sacar captura y darle otra vez al lote Después de haber hecho esto dos veces le vamos a dar a continuar, a aceptar Ahora mismo se ha enviado el informe Entonces ha llegado un informe a Fortnite De que hemos intentado comprar ese lote o hemos comprado ese lote Y no nos lo han dado En este caso nos vamos a poner gracias y le vamos a dar a cerrar Después de haber hecho esto vamos a tener que cliquear cinco veces, ¿vale? Dos, tres, cuatro y cinco Una vez hecho esto cinco veces chicos Ya aquí lo único que tenemos que hacer es irnos a jugar Y chicos rápidamente, ¿vale? En cualquier modo de juego que estéis le vais a dar a jugar Y le vais a dar a cancelar Una vez de haberle dado a jugar y después a cancelar Lápidamente chicos os vais a la tienda de objetos Y en la tienda de objetos cliqueáis tres veces más el lote o el pack Y una vez chicos que esté hecho todo esto Hasta aquí estaría el bug totalmente hecho Y si chicos diréis, pero has hecho casi nada Como no nos lo van a dar ya totalmente gratis Si chicos, en cuestión de minutos, hora Os va a dar ese pack totalmente gratis Y chicos, como he dicho El pack os va a llegar totalmente gratis En una cuestión de horas o minutos Así que chicos, solamente queda esperar A que os llegue el lote o el pack A vuestra cuenta Y si chicos, quiero deciros que Si decís alguno Makin, pero no me funcionó Pero Makin, ¿qué ha pasado? No me lo has dado Makin, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me lo da? Chicos, suele tardar unos par de minutos o unas horas Y si no os llega chicos Es porque os habéis equivocado en algún paso O Epic Game of Warlight ¿Vale? Ha pancheado ya este bug Que ya está dentro del juego Así que chicos Espero que os guste este pedazo de vídeo Dejar un buen like chicos Suscribiros Activa la campanita para ver un vídeo como este Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao chicos Chao, chao Chao, chao